Mi nombre es Nuria, yo formo parte de la Fundación de los Comunes, que es una vez que tiene varios nodos en varios lugares del Estado español. La Fundación de los Comunes se ha integrado por cooperativas, grupos de investigación, centros sociales y también tenemos una editorial de fabricantes de sueños y por eso estamos hoy aquí para presentar un libro. Yo también formo parte de la Hidra Cooperativa, que es el nodo barcelonés de esta red. Si queréis más información sobre la Hidra o sobre la Fundación de los Comunes, hemos traído unos folletos que nos está estupendo aquí, Sidro, que están allí o podéis dirigiros a cualquiera de nosotros, que estamos varios de aquí, Rubén, Laia, Nayima, Uda, aquí yo. Bueno, como decía, hemos venido para presentar este libro, que ha editado Traficantes de Sueños. Es un libro de Michelle Abieta y Thomas Brown, que se llama Un New Deal para Europa. Y bueno, está editado también con la ayuda del Instituto de Altos Estudios de Ecuador. El gobierno ecuatoriano se ha implicado en la producción de esta serie que se llama Prácticas Constituyentes. Y que como veréis, ahí también hay unos cuantos libros en la entrada, hay varios títulos, por ejemplo, hay uno de Negri. Vamos a traer a Negri el mes que viene, el 17, o estáis todos invitados, será en la UB, si os lo queréis apuntar, creo que va a ser muy, muy interesante. Estará Gerardo Pizarro, que está por aquí también, de Barcelona en Comú. Bueno, no lo veo ahora, pero está en la UB. Y nada, lo que quería decir es que, bueno, contamos con Isidro López, del Observatorio Metropolitano de Madrid, que aquí lo han bautizado como Isidoro, no sé por qué, o no, Isidro. Y Antoni Doménez, que, bueno, yo creo que no hace falta presentarlo, pero que es editor jefe de Sin Permiso. Y nada, bueno, respecto al libro, muy brevemente decir que estamos un poco pensando cómo esta obra quiere desentrañar los elementos históricos y políticos que se ocultan detrás de la crisis del euro, y sobre todo el papel de la moneda, pero también de la deuda, en los equilibrios, o mejor dicho, los desequilibrios comerciales en el seno de la Unión Europea. Y nada, yo, bueno, luego abriríamos un turno de preguntas, pero a mí, por ejemplo, me interesa especialmente pensar no sólo qué herramientas conceptuales el libro identifica o propone para hacer un diagnóstico de la situación actual, sino también que quizás pueda ayudarnos a pensar cómo herramientas concretas que puede utilizar, por ejemplo, Sirisa para desbloquear o para proponer una nueva institucionalidad dentro de la Unión Europea o para ponerse a esta tiranía de los felicidios y la deuda. Y nada, si luego queréis proponer algo sobre esto, tenemos 15-20 minutos de intervención cada uno y luego haremos un poco de debate. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo lo que me gustaría hacer con respecto a este libro es, primero, como... O sea, es un libro de economía, de economía política, un libro que en algunos momentos requiere una cierta comprensión de lo que ha sido el marco de la economía política de los últimos años. Y en ese sentido, pues está bien o creo que es útil señalar lo que son los puntos fuertes del libro, lo que yo creo que es útil para una comprensión de la crisis europea... De la crisis europea que nos sirva políticamente, ¿no? Que nos sirva como... pues para realmente plantear alternativas políticas a escala europea. Creo que también es importante, y voy a empezar por ahí, situar un poco quién es Michel Aglieta y de dónde viene. Michel Aglieta es uno de los principales... De los principales autores de lo que se llamó la escuela de la regulación o el regulacionismo. Y una escuela francesa de economía que fundamentalmente escribió a principios de los años 70 y que lo que planteaba realmente era una lectura de lo que habían sido los años de... Los años, lo que se llaman los 30 gloriosos, los años de la economía de posguerra, del ciclo keynesiano europeo y también americano. De hecho, Aglieta en su libro que fue clásico, que se llama Crisis y regulación del capitalismo, lo que se centra es en la experiencia primaria americana, de hecho, anterior a la Segunda Guerra Mundial. De ahí el término Fordismo, que es el término que ellos van a sacar adelante y que es de uso corriente hoy. Un término que, por cierto, acuñó Gramsci en un artículo de 1934 y que se refería a la visión de Henry Ford de producir coches que pudieran comprar sus propios obreros. De alguna manera, lo que hicieron los regulacionistas y lo que hizo fundamentalmente este libro de Aglieta fue cómo poner el paisaje social e institucional a lo que habían sido las políticas keynesianas. Desde un punto de vista económico y desde una cierta afiliación marxista. Frente al concepto marxista, gran concepto marxista del modo de producción, que es muy estructural y simplemente marca qué es capitalismo y qué no, los regulacionistas proponían el concepto de modo de regulación. Es decir, cómo dentro de un determinado panorama o de una determinada situación, de un determinado contexto territorial, de un determinado contexto histórico, qué tipo de instituciones necesita el capitalismo, qué tipo de organización social necesita el capitalismo para salir adelante, para sacar adelante lo que ellos llaman el régimen de acumulación. Es decir, qué variación concreta toma el capitalismo para poder proseguir su proceso de acumulación continua. Y en el caso de aquellos años, ellos se centraban mucho en lo que llamaban las normas de consumo obrero. Realmente lo que se llamaba el fordismo era, en última instancia, una serie de normas de consumo. Es decir, la posibilidad de que, tanto mediante la acción del Estado, declarando franjas enteras fuera del mercado, como mediante lo que los keynesianos llamaban el crecimiento de la demanda efectiva, o fundamentalmente de corte salarial, pues las grandes masas, como una clase media de corte o de extracción obrera, manufacturera, pudieran acceder a cantidades de consumo cada vez mayores. Digamos que eso, en esqueleto, era el análisis del regulacionismo, por supuesto, mucho más complejo, pero para que os hagáis una idea. O sea, el problema del regulacionismo, o uno de los problemas de esta lectura, fue que se produjo justo en el momento en el que estaban muriendo. Es decir, de alguna manera, disecciona, es la disección de un cadáver, una disección bastante precisa, pero crisis y regulación del capitalismo es de 1973, es justo cuando se inicia la larga crisis del modelo keynesiano, o keynesiano-fordista, como lo queráis llamar, y se inicia lo que sería la transición hacia un nuevo régimen de acumulación en los propios términos del regulacionismo, que sería el régimen neoliberal. En este proceso, los regulacionistas ensayaron un concepto que ha hecho bastante fortuna, pero que es mucho menos desarticulado, que es mucho más desarticulado de lo que era el concepto de fordismo, que era un concepto muy cerrado, donde las fases de producción y consumo se correspondían, y donde el Estado tenía una función claramente mediadora, como de lanzadora de políticas de gestión de la demanda, que fue el concepto de posfordismo. El posfordismo, de alguna manera, intentaba analizar esta transición en los mismos términos que se había analizado el fordismo, es decir, por un lado, en lo que serían las categorías del proceso de trabajo, es decir, qué tipo de actividad productiva lleva la fuerza de trabajo, y por supuesto llegaban a un montón de formas completamente diferentes de lo que era la regularidad del obrero fabril durante aquellos años, del obrero manufacturero en las industrias centrales de aquellos años, formas muchísimo más laxas de contratación, una precariedad cada vez mayor, formas también intensivas en tecnología que funcionaban de otra manera, con otro tipo de escala, mucho más pequeña, etcétera, etcétera, formas de consumo también nuevas, en vez de consumo estandarizado, muchísimo más fragmentado en nichos que apuntaban a formas culturales concretas, etcétera, etcétera. Pero claro, digamos que esta lectura, a pesar de que, insisto, ha sido muy utilizada, hasta hoy sigue siendo utilizada, dejaba escapar un aspecto fundamental de lo que era aquella transición, que era el papel central de las finanzas, del dinero, del capital dinero, como reordenadoras, como reestructuradoras de lo que era el proceso capitalista. El propio Atleta, en su trayecto, abandona este tipo de enfoque en un determinado momento y comienza a estudiar lo que sería la moneda, la moneda, tanto lo que sería la relación de las monedas clave en el arreglo post-Bretton Woods de 1973, es decir, monedas que fluctúan libremente y que no tienen tipos de cambio fijo, que eso es una de las características como de la globalización, como de la moneda en sí, como lo que serían los fundamentos sociales y políticos de la moneda. Cuento todo esto porque, de alguna manera, estos dos enfoques son importantes para entender el enfoque que aplica Michel Aglieta a este libro, en concreto. Este es un libro sobre la crisis europea, es un libro sobre la crisis del euro. Hace un diagnóstico bastante extenso y, por momentos, bastante técnico, en unos cuadraditos como llenos de ecuaciones, que los que no sepáis economía os podéis saltar alegremente porque no influyen en la comprensión del libro, pero que le dan un empaque como técnico bastante fuerte y el acercamiento que utiliza yo creo que tiene un poco de ambas, de lo que han sido ambos enfoques. O sea, por un lado, un enfoque institucional, institucional político, de qué tipo de grandes movimientos o grandes figuras políticas están detrás de lo que ha sido el proceso de integración europea. Y, por otro, una lectura de lo que es la moneda, que yo creo que es bastante peculiar y es interesante y que ayuda bastante a comprender el problema del euro. Y que, por ejemplo, sirve para poner en otro lugar algunos debates que parecen hoy fundamentales y que posiblemente, siguiendo Aglieta, yo creo que con razón estén mal enfocados, como es el de la salida o pertenencia al euro. En este sentido, hay al menos dos puntos que yo creo que es muy importante reseñar del enfoque de Aglieta y que son especialmente fuertes y útiles. Uno, el primero, es al analizar lo que ha sido el proceso de integración europea, lo que ha sido el proceso de creación de la moneda única, no se detiene lo que serían las relaciones monetarias, que es lo que suelen hacer la gran mayoría de los economistas, sino que lo que ve es cómo se ha ido fraguando lo que llamaríamos una división continental del trabajo. Es decir, por debajo y de alguna manera, de manera intencional, desde las escalas de gobierno europeo, lo que se ha creado es un espacio europeo que funciona por agregación de diferencias productivas. Es decir, eso es una división del trabajo, es decir, distintos espacios con distintas especializaciones o distintas características productivas, pero que sin embargo están integrados. El ejemplo más claro sería la relación entre Alemania y España, es decir, Alemania desarrolla como parte de ese proceso de reestructuración, que también es una forma como de salir de lo que fue la crisis de exceso de capacidad productiva de los años 70 mantiene líneas centrales en la manufactura, líneas centrales de exportación, mientras que, por ejemplo, el sur, España, pues se especializa en un polo de consumo relacionado con el desarrollo de burbujas inmobiliarias, de burbujas financieras, que en última instancia están relacionadas con la capacidad de consumo sin que impliquen grandes crecimientos salariales. Si miramos el proceso europeo de una manera un poco más amplia, podríamos añadir una tercera franja, Alemania, quizá Francia de una manera muchísimo más subalterna, los satélites de Alemania, Holanda, Austria, Bélgica en cierta medida, y luego una franja al este con toda la ampliación de los últimos años 90, donde lo que se produce es fuerza de trabajo excedente que viene a rellenar lo que sería ese arreglo, sobre todo tanto para lo que serían las líneas productivas centrales alemanas como para las demandas de consumo en los países del sur. En última instancia, pues sea por la vía de la inmigración, de romanos, búlgaros, etcétera, etcétera, o de la exportación de capital alemán a Polonia o a la República Checa, lo que hacen es servir como de proveedores de fuerza de trabajo. Esta perspectiva que Aglieta toma sobre todo de Krugman, el columnista económico del New York Times, que su especialización en concreto es la geografía económica, en mi opinión es extraordinariamente importante para entender la crisis europea. En no pocas ocasiones tendemos a ver el problema de la moneda única como una cuestión de una superestructura monetaria, es decir, como unas relaciones más o menos productivas que se sacan adelante pediatra de la vía de la moneda y que bastaría con retirarla, retirar esa moneda para volver a empezar al punto en el que se dejó. Es decir, no se ven todas las transformaciones productivas que han tenido lugar por debajo de ese proceso y que en última instancia generan relaciones de dependencia entre un punto y otro. Esto es extraordinariamente importante. Como de alguna manera la vinculación entre las fuerzas productivas a escala europea ya está realizada. Ya está ahí. El rechazar la moneda, de alguna manera, lo único que hace es mantener la dependencia pero perdiendo la posibilidad como de operar en un entorno político común. Yo creo que esta visión es fundamental y es muy poco usual tenerla en lo que serían tanto las lecturas críticas como las ortodoxas de la crisis europea. Por poner un ejemplo, por ejemplo, Aglieta comparte una visión, por citar a dos economistas griegos los dos, cada uno con una posición diferente pero que mantienen esta visión, Costas Lapavitsas y el flamante Varoufakis. Ambos los dos mantienen una lectura de la crisis europea como originada en la política mercantilista de exportación de Alemania a toda costa como de generación de grandes superávits comerciales que obliga a los países del sur a incurrir en déficits. Esto, cuando hay una relación de endeudamiento, pues se convierte en una relación de poder de la creedora al deudor. Es más o menos lo que estamos viviendo y ambos los dos lo que piden es que Alemania reduzca sus superávits comerciales para dar espacio, que suba los salarios, que suba su capacidad de consumo mediante la que ha conseguido ese superávit para que el sur emerja. La lectura de Aglieta es un pelín más profunda. Es decir, estos superávit comerciales no responden simplemente a estrategias económicas que también, sino a distintas especializaciones territoriales que no son fáciles de revertir. Es decir, hay un proceso como de reduplicación de ventajas y ahora mismo es imposible pensar que en Grecia vaya a haber una nueva Baviera con un complejo como de diseño y de producción industrial, de exportación, capaz de producir unos niveles de productividad del trabajo extraordinariamente altas y que tienen miles de empresas pequeñas de servicios, miles de redes subsidiarias que vertebran el territorio económicamente y que no se trasladan de un lugar a otro de una manera tan sencilla. Insisto, yo creo que esta es una visión muy importante, sobre todo porque además los economistas no suelen considerar el territorio como una variable fundamental, salvo aquellos especializados como en geografía económica y en cuestiones de este estilo. Para ellos el capital del trabajo se mueve por el territorio libremente al ritmo que marcan sus precios relativos y aquí no ha pasado nada. Es una visión superfrecuente. Simplemente por mencionaros a alguien cercano, Alberto Garzón, que tiene análisis muy acerados o muy afilados en muchas cuestiones, cuando habla de las perspectivas de la crisis europea, por ejemplo, maneja este tipo de visiones un poco, en mi opinión, demasiado económicas, demasiado económicas, académicas y que les falta la visión territorial. Otro aspecto que yo creo que es interesante del libro es la visión de lo que es la moneda, la moneda que ha sido de alguna manera la materia que ha investigado Aguileta en los últimos años desde que abandonó las perspectivas regulacionistas más ortodoxas. Y aquí es importante oponerlo a lo que ha sido la vulgata económica sobre la que se ha construido el euro, sobre la que se ha construido el Banco Central Europeo fundamentalmente como autoridad monetaria europea, que es el monetarismo. El monetarismo doctrina sobre todo como cabeza visible tiene a Milton Friedman, considera que la moneda es un lubricador del intercambio, simple y llanamente, es medianamente neutral o totalmente neutral. El Banco Central lo que tiene que hacer es evitar la inflación cuando los ciclos económicos se sobrecalientan y estimular la actividad económica poniendo en circulación más moneda cuando la actividad económica se enfría. Hay un texto de Milton Friedman en el que propone la sustitución del presidente de la Reserva Federal por un robot que simplemente sube y baja los tipos de interés cuando la economía se calienta o se enfría para mantenerla en un nivel de equilibrio. Es bastante sintomático porque realmente el Banco Central Europeo está construido como si fuera a ser dirigido por un robot que responde a estos estímulos, sobre todo a los estímulos inflacionistas y por supuesto el robot lo que está es aislado de cualquier contexto político y social, es decir, solo le interesa el grado o la cantidad de masa monetaria en circulación, los tipos de interés y los niveles de crecimiento. Frente a esto la visión de Agleta de la moneda la entronca fundamentalmente con la noción de soberanía, con la noción de Estado soberano, con la noción de Estado democrático. La moneda en un contexto democrático es desde luego el denominador de las deudas privadas pero también el denominador de algo que Agleta llama la deuda social. ¿Qué es la deuda social? La deuda social es, digamos, que la relación que se establece entre el Estado y su ciudadanía en términos democráticos. Los ciudadanos de un determinado país pagan impuestos y el Estado asume, contrae una deuda con ellos en términos de acción económica pública que es la moneda. Esa moneda de alguna manera se valoriza en los mercados mundiales dependiendo precisamente de la fuerza de esa relación de la deuda social. Para Agleta el euro precisamente la dimensión o la dimensión del euro que está completamente ausente es la dimensión de esa deuda social. Está planteado desde un punto de vista simplemente monetarista o sacado adelante por una institución aislada como el Banco Central Europeo y habría que asumir esa deuda social en términos europeos con el Banco Central Europeo desde luego pero también con la generación de una serie de instituciones políticas europeas que estuvieran detrás de ese Banco Central que fuera capaz de responder a esa deuda social. ¿Cómo se respondería a esa deuda social? Desde luego con una de las apuestas más claras de este libro que es la unión presupuestaria. Es decir, un presupuesto único europeo en el que en los diferentes territorios de Europa que producen y pagan impuestos digamos al Estado europeo y en un sé que está creciendo reciben funciones redistributivas explicitadas en un determinado presupuesto común. Esto de alguna manera lo que nos lleva es a un escenario europeo en el que lo que se vuelve a poner encima de la mesa es la cuestión de la redistribución entre territorios. Es decir, si estamos en un espacio económico integrado en el que la acumulación de capital, en el que la formación de las fuerzas productivas se produce a escala continental, la redistribución se tiene que producir a escala continental. Esto de alguna manera lo que hace es acabar con lo que es la noción central de la Unión Europea como instrumento institucional del neoliberalismo ascendente. La Unión Europea ha funcionado como poder neoliberal en la medida en que era una esfera económica completamente aislada de lo que ellos llamaban o de lo que el lenguaje hayekiano o de Hayek se llamaba las presiones políticas. En este caso las presiones democráticas que quedaban contenidas en los estados-nación. Es decir, la Unión Europea era una esfera transnacional que manejaba determinadas dinámicas económicas y cualquier demanda política, cualquier conflicto social que se expresase en el territorio europeo quedaba contenido o queda contenido. Ahora en la crisis está habiendo un proceso de mutación. De hecho podemos ver como las realidades políticas de Grecia y las de España enseguida se vinculan en una sola serie de demandas europeas pero hasta ahora han quedado contenidas, todo el descontento que genera el neoliberalismo ha quedado contenido en las escalas nacionales. Esto que plantea Grieta, este tipo de institucionalidad europea lo que hace es desbloquear precisamente ese proceso. Es decir, democratizar la Unión Europea, democratizar el Banco Central Europeo. Y es curioso porque, o sea, una de las cosas que yo creo que más sorprende a los que hemos estado viendo con más o menos detalle la crisis europea desde que emergió en 2008, es como el Banco Central Europeo, que es casi la única institución de lo que sería un Estado europeo futuro que funciona como tal, ha ido saltándose sus propias normas a medida que el conflicto social ha ido creciendo en los países del sur. O sea, una detrás de otra. Tenía prohibido comprar deuda, ha comprado deuda. Tenía prohibidas las políticas de estimulación monetaria, ha entrado en políticas de estimulación monetaria. ¿Por qué? Porque el Estado capitalista moderno es sensible a la lucha de la clase, si lo queréis en términos marxistas, es decir, es reactivo al conflicto, no se queda parado frente al conflicto. Y el Banco Central Europeo es la única entidad europea que asume esas funciones frente a una comisión que funciona de otra manera completamente diferente y ajena a ese tipo como de dinámica conjunta europea. Funciona mucho más por cuotas de países, en realidad por representación de élites de países. Esos dos puntos yo creo que son los dos puntos más fuertes de este libro. Hay un último punto de cierre en el que, con esto ya acabo, en el que Aglieta propone lo que sería propiamente el contenido del New Deal al que se refiere el libro en términos productivos y que fundamentalmente, y siendo consciente, y esto es interesante, frente a otras, digamos, apuestas por la reindustrialización, que lo que plantean es una vuelta a una situación de partida que ya no se va a producir nunca. Pero Aglieta por lo que apuesta es por lo que sería el New Deal verde, el empleo verde, el capitalismo verde, como lo queráis llamar, es decir, sectores relacionados con el medio ambiente que efectivamente tienen sobre el papel una cierta capacidad de desarrollo que lideren lo que sería la inversión y lo que sería el empleo. Para Aglieta, además, y aquí caen un poco en lo que serían versiones keynesianas más clásicas, estamos en un momento en el que la inversión del Estado puede tener una efectividad cuatro o cinco veces mayor que una inversión privada atenazada por las deudas, por lo que se llama la recesión de balances, lo que es como el diagnóstico más o menos compartido que se hace desde las posiciones heterodoxas de en qué momento está la crisis europea. Hay una recesión de balances, quiere decir que los agentes, antes que invertir o antes que consumir, están saldando las deudas anteriores que se acumulan de un ciclo de financiarización anterior. En ese sentido, la apuesta por la acción en Estado para desarrollar estos sectores lo hace desde una visión de la competitividad que es muy parecida también a la que tienen Krugman o Storper o lo que eran los teóricos de la geografía económica, mucho más basada en la generación de ventajas competitivas territoriales que en la destrucción de los niveles salariales. Pero claro, esto ya es mucho más discutible y entraría en un diagnóstico de en qué momento se encuentra el capitalismo actual. Por ejemplo, para otros que creemos que hay una crisis de exceso de producción permanente y como más de larga duración en la que los sectores industriales simplemente se van a encontrar con problemas para salir adelante, para encontrar inversión y para generar los niveles de beneficio y empleo que se esperan para una situación como de esplendor industrial, pues este tipo de apuesta realmente nos resulta muy dudosa. En todo caso, y frente por ejemplo a posiciones muchísimo más socialdemócratas clásicas como las de Vicente Navarro, etc. etc., documento económico de Podemos de hace unos meses, pues yo creo que tiene interés leer la apuesta de Agleta por este tipo de capitalismo verde y tal, porque yo creo que en el debate en el fondo se plantea entre los que directamente pensamos que no hay solución que pase por la inversión y el empleo o que no pase por la inversión y el empleo como motor de la recuperación y sí mucho más por esquemas de redistribución y entre los que piensan que esto es posible. Pero lo piensan desde una manera muchísimo más ajustada a la que es la realidad productiva del territorio europeo. Bueno, estoy muy honrado de estar aquí con Isidro, al que conozco porque una vez, bueno, primero porque he leído varias cosas suyas, seguramente menos de las que debería haber leído, luego porque una vez coincidimos en un acto muy simpático en Madrid. Y tendréis que perdonarme porque hoy llevo dos días metido en un congreso de estos académicos pesadísimos sobre temas filosóficos totalmente abstractos que no tienen nada que ver con el mundo real y menos con el mundo trágico de la actual Unión Europea. Así que acabo de llegar de eso y tengo que hacer un giro mental y adaptarme a la situación. Bueno, el libro de la grieta fue un tipo importante para la gente de mi generación porque, digamos, dijo cosas que muchos marxistas ortodoxos, por ejemplo, los de, no sé si tú llegabas a esto, las teorías del capitalismo monopolista de Estado, estas cosas que era la línea oficial del Partido Comunista francés, pues eran como muy vivificantes y renovadoras y todo esto, yo no he tenido tiempo de estudiar el libro, lo he mirado con cierto detenimiento en los ratos que he podido estos últimos días, que Nuria tuvo la bondad de mandármelo y coincido con Isidro en que el libro tiene virtudes, yo también estaría a favor de un New Deal europeo, no sé si lo vería como lo presenta la grieta y tendría algunas reservas parecidas, me parece, a las que intuyo, a las que intuyo que apuntaba con mucha discreción Isidro al final. Luego diré algo sobre esto. Lo que sí me… ¿Sí, se oye? ¿Bien? Vale, tengo que comerme el… Es… Él, digamos, parece muy influido por la… por la… por la idea de que… la grieta de ahora, de este libro, parece muy influido por la idea de… de que el… digamos, uno de los problemas importantes a la Unión Europea es que la potencia dominante que es Alemania ha sido construida de una forma muy rara con una cosa que él y muchos otros llaman el gordo liberalismo, ¿no? Y entonces hace una… una especie de historia de Alemania un poco… un poco… un poco extraña. Y a mí me parece que tal vez sería útil para esta discusión, más que entrar a polemizar con la historia de Alemania tal como la presenta la grieta, la historia económica y política de Alemania la presenta la grieta, pues me parece que tal vez sería útil recordar unas cuantas cosas de las que pasaron en Alemania en los años… en los años cuarenta y que tal vez expliquen algunas otras que están pasando ahora, ¿no? Cuando se terminó la guerra, a lo mejor a muchos os sorprenderá saber que el primer programa político en que se presentó a las elecciones, la democracia cristiana, era un programa que prevía la nacionalización de la banca, la gran industria y las propiedades de los terratenientes que quedaban al este del Ero. El programa de la democracia cristiana era la derecha, ¿no? La banca, la gran industria pesada y esto se presentaba en el marco de que todo el mundo entendía y los juicios de Nuremberg revelaron esto de la forma más clara, todo el mundo entendía que el nazismo alemán no había sido, digamos, el producto de una especie de roco y, en fin, que había hecho de masías, sino que había sido el producto de un tipo particular de capitalismo y que si se quería hacer una Alemania sana o una Europa sana, dirían los británicos, pues había que tener un programa este tipo, ¿no? Sería interesante también saber cuál era el programa de la democracia cristiana italiana al acabar la guerra, no era tan radical como el de la alemana, pero también era interesante. Y todo esto acabó de otra forma, es decir, cuando se acabó la guerra, la obsesión de mucha gente, también de los norteamericanos, también del general Klein que estaba ahí, era que no se repitiera en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial lo que había ocurrido después de la primera, o sea, evitar. Y ahora viene lo que me parece que puede tener interés para discutir lo que ha sido el capitalismo de estos últimos años y qué fueron eso que se llama capitalismo keynesiano, qué fueron las reformas, no hubo revolución, no hubo reformas democráticas profundas como quería el programa de la primera democracia cristiana en Alemania, hubo otra cosa en la que participaron los socialdemócratas que fue una reforma profunda del capitalismo y que se dio en Europa y que se dio en muchos otros sitios y me gustaría insistir resumiendo y simplificando mucho en qué consistió esa reforma. Porque, digamos, nos podemos hablar un poco de dar la boca de palabras bonitas, keynesianismo, regulacionismo, está muy bien, pero hay que saber, digamos, institucionalmente y desde el punto de vista de la configuración institucional de la economía, cómo se hizo esta reforma y por qué esa reforma fracasó y se acabó el capitalismo, o cómo lo has llamado, que tenía mucha la edad de oro del capitalismo, no por qué se acabó. A mí me parece, este es quizá un tema que puede ser de debate, a mí me parece la socialdemocracia posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una socialdemocracia que aceptó el capitalismo, no es verdad que la socialdemocracia entre las guerras lo aceptara, era reformista pero era anticapitalista, aceptó el capitalismo y pensó reformarlo de una determinada forma y acabaron entendiendo con la democracia cristiana en Alemania, pero eso, digamos, funciona en muchas partes del mundo, también en los Estados Unidos de la Guerra Fría. Me parece que los tres puntos fundamentales de la reforma fueron, primero, la reforma de lo que se llama en teoría económica, se llama muy mal porque no es así, lo que se llama el mercado laboral. Técnicamente no existe el mercado laboral, no es un mercado en el sentido técnico de la palabra que nadie produce fuerza de trabajo para ser vendido en un mercado especializado. Se planteó también la reforma de lo que podemos llamar el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario también es raro, nadie produce tierras ni patrimonio natural para ser vendido en un mercado especializado. Los que no seáis de teoría económica pura, sino que tengáis un horizonte más amplio, pues ya estaréis viendo que os estoy contando un poco ideas que popularizó Polán. Ni la fuerza de trabajo es propiamente una mercancía, ni la tierra y el patrimonio natural es propiamente una mercancía. Y viene la tercera, que es muy importante, que es el dinero. Nadie produce dinero para ser vendido en un mercado especializado, así que técnicamente no hay un mercado crediticio. Yo creo que hubo una generación, Keynes fue uno de ellos, Polany fue otro, pero hubo mucha, mucha otra más gente. Pienso en un economista ahora olvidado y que fue fantástico y que entenderíamos mejor la crisis del capital. Esto que ahora Isidro llamaba con mucho acierto la crisis estructural de exceso de producción. Nadie se acuerda de Dómar, de los modelos de Dómar. Hubo toda una generación que entendió que si se quería reformar el capitalismo, había que hacer cosas mucho más profundas que lo que el keynesianismo bastardo luego ha popularizado, que es como intervenciones puntuales del Estado en mercados que supuestamente subfuncionan autónomamente o redistribuciones por arriba. A ese programa Keynes le llamó en 1936 la eutanasia del rentista. Y ese programa se concretó en… muy bien, vamos a tener mercados de fuerza de trabajo, pero esos mercados vamos a… vamos a constreñirlos para que tengan escasez relativa de oferta. Un mercado de fuerza de trabajo, que en realidad es un pseudo-mercado sin restricciones de oferta, lleva a la catástrofe. El capitalismo de la BLEPO llevó a un paro masivo de la catástrofe porque ese mercado no estaba construido. ¿Cómo se constreñe este mercado? Dando poder oligopólico de oferta a los sindicatos. Es cínico decirlo así porque fue mucho más y sabemos que el Estado de bienestar y el papel de los sindicatos. Desde el punto de vista económico, la idea de la reforma es tú vas a hacer que haya escasez relativa en la oferta. Y eso dio la idea económica de fondo de hacer sindicatos burocráticos, que son aparatos del Estado, unas cosas que no se conocían en la entreguerra. ¿Verdad? Ay, que es una… es una… en fin, no vamos a hacer la historia de esto. Esta es la idea económica. En los mercados inmobiliarios es lo mismo, se trata de restringir terriblemente la oferta mobiliaria y el suelo, convertirlo en algo cuya oferta revela escasez relativa. Y respecto al dinero también, ¿no? O sea, la idea es que ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los años 20 y los años 30? Pues pasó una cosa que la teoría económica ortodoxa, la que enseñamos en las facultades, no explica. Pasó que los bancos privados podían crear dinero de la nada, ¿no? Entonces, decís esto a un economista ortodoxo y se muere. ¿Cómo? ¿Crear dinero de la nada? Bueno, sí, la banca privada puede crear dinero de la nada y si se analiza cómo funciona las instituciones que tienen licencia bancaria, no otras entidades crediticias, se entiende muy bien cómo pueden crear dinero de la nada. A partir del crédito. Y, digamos, el dinero de alta potencia, lo que en la teoría económica llamamos dinero de alta potencia, que son los euros que nos sacamos del bolsillo, este es el 3% del dinero circulante, el 97% del dinero, por ejemplo, en Inglaterra, es dinero libremente creado por los bancos. Eso lo entendieron, lo entendieron muy bien, por ejemplo, la Reserva Federal de San Luis en los años 30, como lo entiende ahora perfectamente el gobernador del banco de Inglaterra. Pero en la facultad de teoría económica seguimos explicando la teoría de los Yves Krugman y me temo que el compañero Aglita siguen creyendo en la vieja teoría de los fondos prestables. Es decir, que el dinero es una mercancía más, que los bancos tienen en sus arcas esa mercancía y que, digamos, que es producto del ahorro de unos probos individuos que ahorran y esto se presta. Bueno, esto no funciona así. Los reformadores del capital de los años 40 lo entendieron relativamente bien, Keynes lo entendió perfectamente. Y los mercados crediticios fueron regulados de formas institucionalmente muy complicadas, que en el ámbito, digamos, más global dio lugar a cosas como Bretton Woods, que significó, dicho sea paso, la introducción a escala internacional del derecho de los gobernadores al control de movimientos de capitales. Pero que en el ámbito de la organización institucional de las entidades crediticias con licencia bancaria, que no son todas, cada institución cómo funciona, no podían crear dinero tan libremente como antes. Y esto significa desde el punto de vista económico que una pseudo mercancía como es el dinero, para que el capitalismo no se vaya al carajo y no se vaya al traste, uno tiene que regular también la oferta de eso y convertirlo en una oferta con escasez relativa. La socialdemocracia alemana, sobre todo la sueca, recordad que el ministro, el histórico ministro socialdemócrata sueco, que estuvo 30 años de ministro de finanzas, es uno de los expertos en finanzas públicas del siglo XX. Y la reforma del capitalismo consistió básicamente en esto, en convertir tres pseudo mercados que el capitalismo abandonando a su libre designio los trata como mercancías, restringirlos. Restringir el mercado de trabajo con fuerte presidencia sindical, restringir el mercado, el pseudo mercado crediticio regulando de una determinada forma la banca y restringir los mercados inmobiliarios. ¿Por qué el capitalismo se financiarizó? Bueno, ahí me parece que se puede enlazar con lo último que ha dicho Isidro, que es muy interesante y es la idea, si te he entendido bien Isidro, lo que tú has venido a hacer, si podemos hacer un New Deal verde y podemos hacer reformas keynesianas del capitalismo, pero hay un problema de fondo, que es el problema que tú has llamado muy oportunamente crisis de exceso de producción permanente. Y este es un punto crucial, porque efectivamente el capitalismo reformado funcionó relativamente bien. Durante 25 años tuvo tasas de crecimiento fantásticas, etc. ¿Y cómo se consiguió eso? No porque se hubiera adoptado el programa original de Keynes. Mi opinión personal, pero no para discutir esta noche, es que si se hubiera adoptado el programa original de Keynes y no digamos el de Kaleski, ya no habría capitalismo en el mundo de hoy. Pero lo que se llamó el capitalismo bastardo significó el hacer estas tres operaciones, estos tres tipos de mercados, que son los mercados más jodidos del capitalismo, y hacer una política económica contracíclica que contrarrestara los ciclos bajos del capitalismo con programas de inversiones que levantaran la demanda efectiva. O sea, Isidro y yo, como Keynes y como Rosa Luxemburgo y como Marx, pero no como muchos marxistas, partimos de la base de que la fuerza directriz de la economía es la demanda efectiva. Ese es el truco nuestro. Hay otros marxistas que no lo creen así, pero para poner las cartas sobre la mesa. El keynesiaismo bastardo, no Keynes, Keynes era mucho más radical y no digamos Kaleski, pero el keynesiaismo bastardo de la posguerra, que hizo esta reforma crucial de estos tres mercados, sostuvo esta reforma con un conjunto de políticas contracíclicas que cuando el ciclo era bajo, con grandes inversiones públicas, levantaban la demanda efectiva, mitigaban el ciclo, se creó un conjunto de lo que se llama estabilizadores automáticos que hacían que las crisis no fueran lo que habían sido en el mundo de anterior a la primera guerra mundial y mucho menos en el mundo entre guerras. Ahora, fijaros que esto es muy importante y lo vio con certera claridad desde 1949 un economista poco conocido, pero al que yo admiro mucho, que es Dómar, un gran economista empírico, ¿no? De estos que hablan de grandes frases y tal, un economista de estos de modelos econométricos muy precisos, que mostró que esto tenía unos límites y los límites eran cada vez que tú intervienes con inversiones públicas para levantar la demanda efectiva, es decir, el consumo, estimular la inversión y que el ciclo se note menos, añades capacidad productiva a la economía y haces que en el siguiente ciclo la cosa va a ser peor, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Es decir, el capitalismo es histórico, ¿no? Es como creen muchos esto, que es una maquinita que, ¿no? O sea, tiene una historia y una historia larga. Y si vosotros os fijáis, el papel del sector público en el capitalismo no ha dejado de crecer, ni siquiera con los 30 años que llevamos en el neoliberalismo. Estas fantasías, por eso a mí no me gusta la palabra neoliberalismo, estas fantasías del nene este del Instituto Juan de Mariana, el rayo que ha publicado un libro que dice que España se cura de todos sus problemas al día que el sector público sea un 5%. El día que pase eso se acabó el capitalismo en España y probablemente se acabó España. O sea, el capitalismo de ahora no puede permitirse eso. Es algo elemental, es gente que está totalmente fuera de la... Es curioso, los economistas más de derechas son los que están más fuera de la discusión académica real. Y este rayo es uno de ellos, ¿no? Entonces, el problema es que el capitalismo moderno, el capitalismo de nuestros días, tiene un grave problema que es al que me parece que apunta Isidro y que es para discutir los que somos socialistas, digo, los que son demócratas y tal, tenemos otras discusiones con ellos, pero de los que aspiramos a ir más al capitalismo, tenemos que entender que el... Digamos que programas como el que propone Agrieta o mi amigo Barufakis o... Estar muy bien, Barufakis es más lúcido en esto porque ha leído a Domar y lo propone con un programa de urgencia para que no nos maten. O sea, el programa de Barufakis es defensivo totalmente, esto hay que entenderlo. La idea es, sí, podemos hacer un new deal, pero recuerde usted lo que pasó en los años 60. Lo que pasó en los años 60 y 70 es que la economía de un país como Estados Unidos, por ejemplo, o de Alemania se enfrentaba a un dilema que era, sigo aumentando el sector público para hacer un manejo keynesiano bastardo de la crisis. Pues eso es el socialismo, ¿no? Así lo vió una buena parte de la derecha. Hubo el gran debate que quizá los que seáis mayores recordaréis que era la convergencia. Estados Unidos camina hacia una economía de tipo socialista en donde lo público será cada vez más importante y la Unión Soviética terminará democratizándose. Este era el debate en los años 60, con los economistas soviéticos reformistas, o otras sí, que decían cosas muy parecidas. Y la idea era, la ley de Dómar lleva inexorablemente a que si queremos que no vuelvan crisis devastadoras, cada vez el sector público debe ser mayor y esto tendrá un final magnífico. Antiguos comunistas pasados a la derecha, una derecha que ahora parecería izquierda, como Daniel Bell, teorizaron una cosa parecida, ¿no? El fin de las ideologías, porque finalmente la economía lleva a eso, por el muestro de Dómar. Bueno, a eso hubo una reacción brutal, la reacción brutal fue el fin de eso. O sea, o tú seguías avanzando por esta vía, que era una vía, digamos, de una especie de pseudo-socialismo tecnocrático, o retrocedías, y si retrocedías significaba que no seguías estimulando la economía de esta forma y pasaban cosas. Y una de las cosas que pasó, entre otras, fue la desregulación de todo. La desregulación bancaria, o la desregulación bancaria, no de las entidades financieras, específicamente bancaria. Insisto en esto, en que cada institución es un mundo aparte, hay que analizarlas cada una en concreto. La regulación de los mercados inmobiliarios, el patrimonio natural, la puesta en armonía del patrimonio natural, la ruptura de Bretton Woods, y, digamos, muchos dicen que estamos volviendo al capitalismo del siglo XIX. Bueno, sí, pero no podemos ver al capitalismo del siglo XIX porque, digamos, las cosas como las del Nene Rayo no funcionarían ahora. Y para terminar, un minuto, yo estoy a favor de Agrieta y de Barufakis y de todos los que proponen, con argumentos muy distintos, un programa en el New Deal. Comparto la preocupación de fondo, como viejo crítico del capitalismo que soy, comparto la preocupación de Isidro. Esto, digamos, no es suficiente. Ahora, me parece que, y esto tiene que ver con una opción personal y quizá con mi visión un poco más pesimista a la situación actual. A mí me parece que la izquierda no tiene programa económico, no tiene programa económico alternativo. A mí me caen muy simpáticos todos los que dicen que hablan de procesos constituyentes, me caen muy simpáticos, les aplaudo, incluso, digamos, les votaría si hicieran candidaturas. Pero a mí me parece que la situación es una situación muy peligrosa. Europa ha vivido ya una crisis deflacionaria de este estilo. O sea, muchos de los que me conocéis me habéis oído trazar paralelos con lo que ocurrió en la República de Weimar y con lo que le pasó a Wojtinski, que podría ser el destino de Sirisa hoy. Y me parece que con todas las reservas que ha hecho Isidro y que yo me apunto sobre las limitaciones que tiene una salida keynesiana verde de la crisis, hay que saber que incluso antes de eso, hay que estabilizar la situación, que si no se estabiliza la situación, la correlación de fuerzas va a ser cada vez peor y no viviremos para contar. Perdonad que sea tan pesimista, pero tengo derecho a serlo porque tengo edad para serlo. El capitalismo es algo terriblemente peligroso. Y un capitalismo en espiral descendente como el que estamos viendo ahora, no solo en Europa, en Europa de una forma muy señalada, es algo muy peligroso. Yo diría que hay que hacer política con la cabeza muy clara en el futuro, sabiendo que el capitalismo es algo muy peligroso y que hay que estabilizarlo antes de hacer cualquier otra cosa. En este sentido, digamos, veo las cosas de forma muy parecida a Varoufakis o a Galbrecht, que estuvo hace poco aquí haciendo una conferencia extraordinaria. ¿Cuál es la alternativa? O sea, habéis dicho que no creéis mucho en las posibilidades de Sirisa a aumentar la demanda y tal. ¿Cuál es la propuesta? No me queda aún clara. A Tony, al final, porque ha acabado diciendo, habría que estabilizar el capitalismo. ¿A qué te refieres? Un poco. A un mes, por favor. Yo, nada, yo quería preguntar, Isidro ha comentado algo sobre las propuestas que hay en el libro y una es, desde Cataluña se habla mucho del tema de balanzas fiscales y yo creo que precisamente la intervención de Isidro ha ido por un lado totalmente contrario, que es que ha pedido como, no has dicho hacienda única, pero has dicho presupuestos para toda la Unión Comuna. Quizás si podrías comentar un poco eso, que creo que para lo que está pasando en Cataluña y lo que se está pensando, pues pueden ser unas claves que nos ayuden a pensar eso desde otro lugar. Vale, pues a ver, por partes. La cuestión de la deuda social, tal y como la enfoca Aglieta, es una cuestión, o sea, no es la deuda social entendida como cuánto se debe en términos de servicios sociales a la ciudadanía, aunque eso pueda ser una parte. Es una concepción mucho más abstracta, si se quiere, y es el fundamento de la moneda en un Estado democrático moderno. Es decir, ¿por qué la moneda vale algo? Porque es una obligación del Estado emisor y del Banco Central que lo soporta con su propia población en términos de cobertura de necesidades democráticas. Es, digamos, que un marco de interpretación de lo que es la moneda. Otros, se aleja, por ejemplo, de otros, o sea, como otros marxistas más clásicos que dirían, la moneda es la representación de las fuerzas productivas a la escala nacional. El Banco Central lo único que hace es dar como vía económica la fuerza del propio proceso económico y eso mismo pues tiene una determinada realidad en los mercados transnacionales. Es decir, es una de... merece la pena leer el libro para profundizarlo porque es una visión de lo que es la deuda social muchísimo más abstracta, más amplia y que en el fondo es el soporte de la validez democrática y soberana de la moneda. No es exactamente porque a veces el término deuda social se utiliza también, por ejemplo, lo utiliza Vicente Navarro como para decir cuánto se debe en términos de servicios sociales a la sociedad. Bien, esto no es exactamente así. Es una cuestión mucho más como de conceptualización de qué es la moneda y qué es esa dimensión precisamente la que le faltaría al euro. La cuestión de la propuesta. Yo soy mucho menos escéptico sobre la cuestión, o sea, sobre las posibilidades de Siritsa, de lo que lo ha planteado Toni, pero creo que ahora mismo Siritsa suficiente tiene con intentar como contener lo que sería la brutalidad. Estoy de acuerdo que son programas completamente defensivos, pero sin un programa defensivo nunca vamos a tener uno ofensivo. Es decir, primero lo que hay que hacer es obviamente parar las políticas de austeridad. ¿Qué tipo de salidas a la crisis o qué tipo de salidas hay que no pasen como por una idealización keynesiana de distinto tipo, de distintas vertientes de lo que es el empleo y la inversión? Digamos que la lectura de los distintos keynesianismos se hacen de la financiarización es que esto es un problema de poder de las finanzas. Es decir, las finanzas han adquirido tal poder a lo largo del ciclo neoliberal, entendido como poder de clase, no como una vulgata, como una doctrina, sino simple poder de clase de las finanzas. Neoliberalismo. Es así un poco de liquidación este término, pero para que nos entendamos. La lectura que hacen los distintos keynesianismos, que en el fondo lo que les preocupa es la inversión, es que el poder de las finanzas ha hecho que se retenga la inversión, que no invierta en capacidades productivas, que se quede para consumo suntuario, para distintas formas de movimiento financiero, para tomar posiciones en las distintas formas de dinero que andan circulando en el espacio financiero y que un nuevo poder renovado del Estado apoyado por fuerza democrática sería capaz de domesticar las finanzas y de ponerlas a invertir. Eso, en mi opinión, topa con lo que he dicho en la parte final de mi intervención, con lo que es la crisis de sobreproducción permanente. Es decir, la financiarización es una respuesta a los problemas de creación de empleo y beneficio del aparato productivo que se manifestaron durante los años 70 y que, aunque han sido ligeramente reestructurados a lo largo de estos 30 años, siguen apareciendo una y otra vez cuando las muletas financieras se le caen a la economía global. Frente a eso, ¿qué hacer? Pues desde luego, lo más importante es la formación de un nuevo equilibrio de fuerzas políticamente o lo suficientemente fuerte políticamente como para poder emprender un programa de otro tipo. Y luego creo mucho más en la propia fuerza económica de la redistribución. Es algo que, o sea, de una manera muy... Hay otro libro de traficantes de sueños de esta misma colección, de Emir Sader sobre el Brasil, se llama como Lula y Dilma, 10 años de políticas antineoliberales. En el primer capítulo hay una entrevista con Lula, que es así como muy emotiva, como Lula que está medio llorando todo el rato y tal. Pero dice una cosa que es interesante, ¿no? Entre todo esto de, ah, yo lo que he hecho es escuchar a la gente, querer a la gente y tal, Lula. Pero hay una cosa que dice que es muy interesante. Nosotros intentamos hacer, cuando llegamos, cuando las políticas de incentivación de la contratación privada. Es algo que, por ejemplo, está en el programa de Ciudadanos ahora mismo. Es una medida clásica como de fomento de la inversión privada y la función social del empresario capitalista como capaz de producir un orden social mediano. Yo creo que eso, por supuesto, no va a suceder. Y Lula decía, eso no funcionó. Si el Estado es incapaz de asumir esa contratación, el empleador privado tampoco lo va a hacer. O sea, empezaron a pasar cosas económicamente cuando nos dimos cuenta que lo que había que hacer era poner recursos en manos de los más desfavorecidos. Y ahí empezaron a pasar cosas. Ahí, normalmente, con la redistribución hay una especie de prejuicio ideológico muy fuerte y es que es como una especie de figura estéril económicamente. Es como dar dinero para que la gente lo desperdicie. Es como que es algo que es un triunfo realmente de la ideología neocon, etcétera. Es como las welfare mothers, etcétera, etcétera. El adocenamiento que provoca el dar dinero a cambio de nada. Sin embargo, yo creo que vivimos en un tipo de sociedades y en un tipo de momento que con la suficiente vertebración social, que esa es otra cuestión y va por otro lado, pero que habría que pensarlo en conjunto como una cuestión política, una cuestión económica, el redistribuir recursos puede tener efectos productivos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para un muchísimo mayor desarrollo de las figuras cooperativas, mucho menos dependiente de lo que es la, digamos, la esclavitud de mercado, etcétera, etcétera. Y que es capaz, o sea, por ejemplo, con una renta básica universal, es capaz de generar formas productivas que son rentables, entre otras cosas, porque sus protagonistas no se tienen que someter de una manera o de la misma manera al mercado de trabajo, a ese mercado de trabajo extraño al que se refería Toni, a la que se someten, a la que se someten hoy. Y eso tendría efectos también, pues eso, de asociación, de búsqueda de algo parecido, parecido y a escala muy pequeña a lo que los socialistas llamaban la asociación libre de productores. Libre en el sentido de que eres mucho menos dependiente de las urgencias del mercado de trabajo. Es decir, yo creo que por ahí van mucho más las líneas hoy de intervención, por supuesto, y esto hay que tenerlo también en cuenta. En la vulgata neoliberal de la dependencia del gasto público, del abocenamiento, un poco de la falta de iniciativa personal, no es del todo falsa. Es decir, en determinadas condiciones de desmovilización social, y por ejemplo, en los países nórdicos esto ha pasado en cierta medida, en términos de efecto subjetivo, es cierto. O sea, hace falta, digamos, vínculos sociales que se construyen, nuevas formas políticas, nuevas formas de comunidad para que este programa funcione. Pero conviene pensarlo como dos dimensiones que están juntas. Yo sí veo que el momento actual es un momento de movilización política más fuerte de la que hemos tenido en los últimos años, y por eso confío en este tipo de política, y que no sea simplemente el dar dinero a, bueno, esto se da dinero y ahí se pierde en un pozo sin fondo de dependencia y de despilfarro. La cuestión de las balanzas, sí, bueno, o sea, yo creo que lo que está, lo que plantea Grietla y yo creo que lo que planteamos los que de alguna manera estamos planteando, que el proceso económico hoy, la composición de las fuerzas productivas, la división continental ante el trabajo, como lo queramos llamar, la economía hoy que estamos viviendo es un proceso integrado europeo en términos europeos, requiere de figuras, primero de nuevos cálculos, porque claro, las propias balanzas, o sea, los términos de los intercambios en ocasiones no están claros, tienen muchos cálculos, sobre todo en lo que serían las balanzas interiores. Deben incorporar, por supuesto, los flujos de materiales, de energía, que muchas veces todos los ecologistas insisten hasta la saciedad, y algo de razón tienen, es decir, hay muchos flujos materiales que no están contabilizados propiamente monetariamente como deben estarlo. Eso, por ejemplo, es algo que alteraría mucho las relaciones entre Europa y el resto del mundo en términos de deuda, es decir, el valor del capital natural, el valor de lo material. Pero volviendo a la cuestión europea, yo creo que es algo que hay que plantearlo a la escala mínima a la que se producen los procesos económicos. Pues posiblemente en un mundo ideal habría que plantearlo a la escala global. Hoy por hoy, lo que podemos plantearlo es allí donde hay una mínima entidad política que por embrionaria que sea, existe, y esa es Europa. Y es una entidad que, como hemos visto, o sea, yo creo que insisto que este es el punto fuerte de lo que cuenta Aguileta, tiene realidad económica. Es decir, no solo una serie de estados como era la Unión Europea, la Comunidad Europea de los años 50 y 60, una serie de estados más o menos que iniciaban, más o menos socialdemócrata, con unos mercados completamente iguales que por semejanza, simplemente lo que hacían era ampliar su espacio mercantil en una asociación comercial, pero todos eran más o menos iguales. No, esto es un espacio integrado y es un espacio integrado por diferencias. Cuando alguien nos dice, es que Alemania está en una situación muy diferente de la que está España, claro, normal, diferente y vinculada. Es decir, si algo se mueve aquí, algo se mueve allí. Y a esto tiene que darle, esto, o sea, insisto yo, estoy con Aguileta en que hay que darle una realidad institucional y esa realidad institucional es la de la redistribución a escala europea. Bueno, empecemos por esto de las balanzas fiscales catalanas y Europa y todo esto y quizá puede ser el conductor para contestar a las otras preguntas que me han hecho. Bueno, digamos, en la teoría económica estándar y también en muchas teorías económicas de izquierda, el dinero técnicamente no existe. O sea, si veis en el tipo de teoría económica que enseñamos en mi facultad, que es básicamente teoría del equilibrio general, pues los mercados son mercados de trueque. La moneda se introduce a todo como un instrumento puramente técnico y el dinero es una mercancía distinguida más, una cosa insólita, pero es así. O sea, el dinero técnicamente no existe para la teoría económica neoclásica. Y para muchos economistas así, digamos, de izquierda y críticos de la teoría económica neoclásica, pues, ven las cosas, digamos, no tan brutalmente como los neoclásicos, pero se imaginan que el dinero, un poco como restó y esta idea viene de Ricardo, que el dinero es como un velo y que la economía real es otra cosa y que el dinero no es real, es un velo, ¿no? Lo del velo es una metáfora de Ricardo. Y Marx oscila a veces, dice cosas muy inteligentes sobre el dinero, se da cuenta de que el dinero y las finanzas son una raridad económica y que no es verdad que, digamos, que hay una cosa que se llame economía real que es productiva y otra cosa que es el dinero. Y otras veces, pues, digamos, cuando está más influido por Ricardo, pues, dice las cosas muy parecidas a las que dicen los neoclásicos. En realidad, digamos, el dinero es una cosa totalmente política y la visión moderna del dinero, que es la que dio, no el Keynes de la teoría general, sino la anterior, que era más, que dijo cosas más interesantes sobre el dinero, la visión cartarista contemplada en el dinero, pues el dinero es una cosa totalmente política, está creado el dinero de alta potencia, o sea, estos billetes y tal, está creado por el Estado, es una creación del poder soberano y un Estado que se endeude en su propio dinero no tiene ninguna restricción financiera. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de deuda social, se equivocaría mucho, no estoy seguro de que ese sea planteamiento de Aglita, porque debería leerlo con más detenimiento que lo he hecho, pero sería muy equivocado pensar que un Estado está restringido por los ingresos de los impuestos. Es una visión completamente anacrónica de lo que es el dinero, de lo que es la fiscalidad, de lo que son las finanzas, ¿no? O sea, un Estado no está restringido por los ingresos, o sea, un Estado no es como una familia que no puede gastar más de lo que ingresa, ¿no? Esto en cuanto hace al dinero, y las deudas del Estado son totalmente distintas de las deudas privadas y, en fin, digamos, antes esto se enseñaba, cuando todavía se enseñaba macroeconomía normal, se enseñaba la metáfora de que el Estado está restringido financiera y tenía alguna familia, pero no es verdad. Sobre lo de las balanzas fiscales, ya cuando tú tienes un espacio monetario soberano, no sé, California, por ejemplo, no emite su propia moneda, California es un Estado de la República Federal de los Estados Unidos, que usa el dólar, que es una moneda que emite la República Federal, no sé, California está quebrada desde hace muchos años, pero esto no es ningún problema, porque la República Federal es una unión fiscal, hay una política fiscal común y, en principio, digamos, el gobierno federal va a rescatar todo lo rescatable, incluida la Universidad de Berkeley, que es pública, salvo que políticamente decida que no va a rescatar algo, es una decisión política, dejar caer a la ciudad de Detroit, estrangular a la Universidad Pública de Berkeley, pues es una decisión política, no es un problema económico. O sea, el problema de Europa es que, digamos, el tipo que más genialmente advirtió todo lo que pasaría en Europa, me sorprende que Agrieta no lo cite, es el gran Nico Daskaldo, que hizo un artículo formidable en 1971, pues si ustedes van a hacer una unión monetaria antes que la política, agárrense cuando lleguen las primeras curvas, es un artículo muy citado, porque Caldor, que era un keynesiano no bastardo, sabía lo que era la moneda, lo que era la política monetaria y lo que era una unión monetaria, que no puede hacerse una unión monetaria sin unión fiscal previa, política y fiscal previa, es decir, Europa se ha construido mal, porque ha habido un montón de economistas que eran o keynesianos bastardos, o neoliberales, o creyentes en las, ¿cómo se llama esto?, las zonas óptimas, las zonas monetarias óptimas, tonterías, de esas que piensan que la moneda no existe, que las finanzas no existen, que son un velo para la economía productiva real, ¿no? El euro fue construido por este tipo de economistas, por Delors, que era muy simpático, pero creía estas cosas y estamos en un momento en donde todos los estados de la Unión Europea usamos una moneda que no emitimos ni siquiera a Alemania, el euro no lo emite a Alemania, es una situación verdaderamente extraordinaria. Ahora, ¿es verdad que no hay política fiscal común, como se dice? Porque si veis lo que dice mucha gente de derecha o de izquierda rosada, no, hay que ir a una verdadera unión fiscal, hay que ir a la… bueno, de hecho, unión fiscal ya la hay, o sea, todos estamos sometidos a la política económica fiscal autoritaria y austeritaria que imponen países como Alemania, no solo Alemania, o sea, digamos, una política fiscal común la hay. Ahora, es una política fiscal que es antidemocrática, es como la decisión de los Estados Unidos, de dejar caer a Detroit, ¿no? Yo no sé si habéis visto que se publicaron hace poco, en Simperviso los publicamos, la carta de Trichia Zapatero, o las amenazas que también han salido a Grecia. O sea, es insólito que el presidente de un banco central se permita dictar a gobiernos soberanos la política económica que deben seguir. Bueno, eso es, digamos, hay una política fiscal, una política fiscal que es un desastre completo. Respecto a las balanzas fiscales de Cataluña, el problema es una tontería plantearlo en términos de si España nos roba, de si… Esto es una tontería. El único problema que hay es si Cataluña es parte de una, digamos, de una unión política que es España, no tiene sentido plantear en términos de balanzas fiscales. O sea, da lo mismo, es una unión fiscal. Si Cataluña no es parte de España, entonces es un problema de si uno es separatista o si uno es independentista o no lo es. Pero, bueno, en mi opinión no tiene ningún sentido plantearlo en términos de balanzas fiscales. Bueno, las balanzas fiscales entre Detroit y California. No, no, no. O sea, la decisión política de vivir conjuntamente y tener una política fiscal común, los que usan una moneda común, pasa por no atender demasiado los flujos fiscales entre territorios que nacionalmente son homogéneos. La cuestión es si Cataluña, digamos, tiene derecho a autodeterminación, que obviamente, en mi opinión, lo tiene, y lo que cada uno votaría en esa supuesta secesión sobre el tema de Sirisa. Yo soy totalmente partidario de Sirisa y particularmente de su ministro de Hacienda. Me parece uno de los tipos más lúcidos de la izquierda mundial. Y está haciendo lo que pueda. Lo que yo decía simplemente, o sea, lo que está haciendo Varoufakis conscientemente, porque además es un tipo muy locuaz que dice lo que hace, ¿no? Y no engaña a nadie. O sea, Varoufakis es totalmente consciente de que la izquierda en Europa, y desde la Grecia y en el mundo, la izquierda no tiene programa económico. Entonces no tenemos programa económico. Hay que empezar a partir de ahí, no hacerse ninguna ilusión. Y estamos enfrentados a un tipo de capitalismo muy peligroso, tan peligroso como el de los años 30, y los que tenemos cierta edad o ciertos conocimientos históricos para recordar qué pasó en los años 30, el programa económico que tenemos es de estabilización de esto, y luego ya veremos. Y esto es lo que se jugará en Europa. Si Sirisa fracasa, es una catástrofe, para empezar, para los griegos, pero luego para toda Europa. Esa es mi opinión sobre Sirisa. No sé si esto contesta también a lo que preguntaba Sergi sobre... O sea, muchas veces, Sergi seguro, me habéis oído contar la historia, que no está bien contada, la historia del pobre Wojtynski, dos meses antes del golpe de Estado de Hitler y Hindenburg. Tenía un programa fantástico, apoyado por todos los sindicatos socialdemócratas alemanes, un programa que él llamó de revitalización de la coyuntura. Cuando Keynes leyó eso, no daba crédito a que pudiera ser tan bueno ese programa. Y Hilferding, que era un marxista ortodoxo, se opuso. Y al cabo de dos meses, Hitler había llegado al poder. Y lo primero que hizo fue matar al único general del Estado Mayor Alemán que apoyaba a Wojtynski, que era el general... Ah, no me acuerdo, ahora no venía preparado para eso. Bueno, o sea, una deflación es una cosa muy terrible. Es insólito que haya tanta gente, entre ellos Vicente Navarro, que he visto que citabas varias veces. En fin, digamos, al que leo poco, que tiene un castellano que me resulta complicado de entender, pero, digamos, los alemanes están obsesionados con la inflación, porque, claro, su experiencia... O sea, no, sí, Alemania tuvo una inflación terrible en el año 23-24 que fue totalmente dominada por el ministro de Finanzas, que era un marxista ortodoxo, que era Hilferding. Lo que hundió Alemania fue la deflación a partir del año 30. Eso hundió Alemania. Y, o sea, no puede ser verdad que hay un ADN alemán antiinflación porque se aguarda el 23. O sea, no son tan tontos ni tan desmemoriados. Es otra historia lo de por qué no se enfrenta a la inflación. Ahora, la deflación es una cosa terrible, puede traer muy malas consecuencias. No sé, no me gustaría amargaros la noche, pero hay que tener un panorama alternativo. Pues Sirisa fracasa, Podemos pincha, lo del 15% en Andalucía habrá sido el mejor resultado histórico y a partir de ahí todo se cae. Izquierda Unida desaparece. Y en Francia gana las elecciones por mayoría absoluta Marlene Le Pen. Eso puede pasar. Y en Alemania crece la alternativa Fieddeutschland, la Linke desaparece, los verdes se hacen pardos, ¿no? O sea, sí, de verde a pardo también es, pues, transiciones posibles. Los verdes se han portado muy bien con Sirisa, dicho sea de paso. Mejor que la Linke. Déjame decirlo, porque tantas veces he criticado a los verdes. Los verdes han votado un alimento a favor. Y la Linke, como una parte de la izquierda europea, tiene una tendencia peligrosa caquera, ¿no? Cacae. Eso es un gran peligro para la izquierda, también para la izquierda española y también para la izquierda unida ahora, que se la está comiendo Podemos. Que aparezca una izquierda obtusa que crea que saliendo del euro, que la tal, que todo. O sea, esto es terrible, terrible. O sea, lo que es el cacae en Grecia no tiene nombre. Y la cacaización de la izquierda europea podría producirse. Eso sería una catástrofe casi tan grande como la victoria de Marine Le Pen o de la alternativa de Deutschland en Alemania. O sea, esto es para que... Entonces, sí, para que veas, digamos, sí que... En fin, qué sé yo, o sea... Me gustaría ser más optimista, pero yo creo que a mi edad he llegado a entender razonablemente bien cómo funciona el capitalismo. Y sé que es un sistema muy peligroso. Cuando yo era joven, esto me lo habéis oído muchas veces, tenía mis debates con los viejos. Los viejos decían el capitalismo es una cosa terrible. Si usted le provoca, viene el fascismo. Esa cosa de Horkheimer, que la habéis oído mil veces, que decía para entender el nazismo hay que entender el capitalismo. Sí, pero luego se fue a la de Nau. Pero para esa generación que entendía muy bien que el nazismo había sido causado por una crisis brutal del capitalismo de la época, la estabilización que se produjo en la posguerra era lo máximo a lo que podía aspirarse. Yo espero a morirme sin llegar a tener esa convicción conservadora. Pero sí recuerdo la gente que vivió esa época. hay una cosa en la que Keynes es... ¿Tienes preguntas? Sí, déjame decir esto ya. Hay una cosa en la que... Dejadme ser provocativo. Hay una cosa en la que Keynes es infinitamente superior a todos los marxistas. Infinitamente superior por radical. Hay una cosa en la que Keynes es más radical que Marx. No por insuficiencia. Marx se quedó en el siglo XIX. Luego ha habido gente que hemos vivido en el XX, incluso algunos que empiezan a vivir el siglo XXI. Marx tuvo una idea de la crisis que es la que han heredado casi todos los marxistas ortodoxos, que es la idea de que el capitalismo tiene unos ciclos. Él fue el primer estudioso de eso y que estos ciclos... Bueno, pues igual viene un ciclo bajo y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay destrucción de capital, desempleo y tal. Y entonces se reconstituye la tasa de ganancia. Y, a veces, se reconstituye la tasa de ganancia todo vuelve a empezar. Keynes fue el primero que vio, estudió, dijo, y luego muchos otros han hecho modelos estupendos sobre eso, que el capitalismo moderno puede estabilizarse en una depresión y no salir de ella durante años. Y que esto es devastador. O sea, los marxistas, digamos, que no han pasado por Keynes o por Calecki o por Rosa Luxemburgo, si me apuráis, que se han quedado en eso, pues una crisis les parece una cosa estupenda. Sí, hay un poco de destrucción de capital y de tal, pero luego la producción se reordena, el dinero no es importante porque es un velo y tal, y esto, en fin, digamos, tarde o temprano esto se recupera y tal. No, no señor. Esto puede durar muchos años y las consecuencias políticas son devastadoras. Esta es la elección de los años 30, la elección política de los años 30 y la elección para aquellos como Laura que están muy interesados en teoría económica dura. No, Keynes fue más radical que Marx, mucho más, como crítico del capitalismo. Entendió una cosa que Marx no entendió porque no podía entender en el siglo XIX. Vio cosas que Marx no vio. Así que un respeto per a ellos. Julio, tenías una pregunta a la seva? Una pregunta pel Toni que és, jo comparteixo la percepción, no sé si és la disposició personal o que és, però comparteixo el diagnòstic molt pessimista, etcètera. La pregunta era quina, si et faig fer el pas cap a l'element més polític, quina és l'artipulació política que respondria a un diagnòstic d'aquest estil? És a dir, quina és què tocaria fer políticament si assumim com a propi aquest diagnòstic de les cartes que sortien mesures multadefensives que et permetin simplement sobreviure i poder pensar després en què fer. Quina seria l'artipulació política? no, 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 mi posició es, cosas como ganemos es lo que hay que hacer, grandes frentes únicos de la izquierda, o sea, los políticos que empiezan a hablar de nuestra marca electoral, no, mal asunto, no han entendido el mundo, no, el mundo, a lo mejor se lo ha entendido el momento que vivimos, no, así que si quieres una declaración enfática yo estoy porque Podemos se coma su marca y tengan un ataque de sensatez y hagan una política o coalición amplia, simplemente destruir a Izquierda Unida o a Iniciativa o tal no tiene ningún sentido ni para ellos tampoco, hay que entender el momento que es muy peligroso, yo creo que el resultado de las elecciones andaluzas tiene que haber hecho pensar estos jóvenes tan inteligentes como soberbios y tiene que haberles quitado algo de soberbia y entender que esto no funciona así, que este es un mundo muy peligroso, una Europa muy peligrosa, la monarquía española cayó en el 31 por una coalición electoral republicana municipal, creo que ahora no está aquí para desmentirme así que lo puedo decir, creo que la idea de ganemos la sacó Pisarello de una conversación que tuvimos Xavi Dumenak y mi colega historiador y homogimo y yo con él recordándole cómo fue el desplome final de la monarquía asediada por las elecciones municipales, las cosas como ganemos me parecen estupendas y el problema de la izquierda española es que no tiene la capilaridad social que tiene Siriza, o sea, es un iclaut esto de Podemos, es un partido nube y las cosas van a ir muy deprisa, ¿no? Esa es, ya más claro no puede ser. Había otra pregunta de Oscar que además quizá quiera rebatirte el último, bueno, el último que te conté. No, yo la otra pregunta era para Isidro y era para sobre el, cuando estás hablando de, bueno, cuando estás hablando en la división continental del trabajo, a veces los estados cumplen una función que no es la de defender, o al menos en apariencia defender su capitalismo o sus intereses de estados. Quiero decir, Alemania, por ejemplo, en el papel, la pregunta sobre Alemania y el papel que está jugando ahora, cumpliendo un poco el estereotipo de soldado cruciano, de misma, la hostilidad, disciplinario, en la que la función de Alemania una vez roto el equilibrio franco-alemán, bueno, cumple una función en Europa que gana hegemonía haciendo cumplir a los demás un programa estricto de hostilidad y el programa de, imponiendo programas neoliberales en todos los países y manteniendo ahora mismo en Grecia y posibilitando una alternativa económica por ciclo. Pero sí que parece que, al menos en apariencia, esto va en contra de los intereses de Alemania en cuanto exportador de mercancías de alto valor añadido, o sea, está frenando que en Europa se pueda, o no, que el sur de Europa se pueda volver a endeudar para comprar sus productos a menos en apariencia y la pregunta era sobre esto, sobre, bueno, me salgo un poco del tema económico de aquí porque no tengo ni puta idea y va al tema la reducción política de los papeles de los estados que componen la Unión Europea en esta división continental de trabajo. Pero un segundo, hacemos la última ronda de preguntas para cerrar por si hay alguna más y aprovechad ahora porque es la última ronda de la Unión Europea por ahora, por hoy. A mí me gustaría que ampliaras un poco más las medidas que tú ves, perdona, es que si no lo he dicho, las medidas, las medidas, las medidas que tú ves, digamos, posibles en este momento en España, lo que llamaríamos distribución, distribución de riqueza. has dicho la renta básica, yo estoy de acuerdo contigo, me gustaría qué otras medidas posibles por aquello de avanzar en que el problema es la distribución y no la producción. Voy a la primera pregunta, ¿qué pasa con Alemania y sobre su visión de, su visión un poco de la división del trabajo europeo? Yo creo que es que esto directamente no lo tienen tan claro los gestores económicos alemanes, es decir, es que también porque en la vulgata como macroeconómica actual, la demanda sale de alguna parte, no se sabe muy bien, es que son economías de oferta, o sea, es que lo que tienes que hacer es como abaratar los costes, los costes laborales fundamentalmente, los costes productivos, los costes laborales unitarios y la demanda aparece, o sea, es una especie de variación de la ley de SAI, realmente nadie se pregunta efectivamente de dónde va a salir esa demanda, con lo cual cuando llegó la crisis se confiaba en los mercados emergentes como fuerza capaz de absorber la producción alemana, etcétera, etcétera. Poco a poco y a medida que los países centrales han ido quedándose en situación de estancamiento larga, los países emergentes que en la mayoría de los casos son como la parte de la cadena productiva deslocalizada que está vinculada con ellos, pues han ido resintiéndose poco a poco y han ido perdiendo fuerza económica con lo cual la demanda alemana o la demanda para las empresas de exportación alemana pues tampoco parece que sea extraordinariamente bollante, pero sobre todo es que Alemania al juego que ha llevado en estos años es otro diferente. Alemania se ha mantenido por encima de los niveles de crisis no por sus niveles salariales, esto es muy importante entenderlo, o sea, Alemania es el país que más ha reprimido los salarios desde 2000, desde el año 2000 en adelante de toda Europa, o sea, en Alemania la gran diferencia es que el Estado puede financiarse y el Estado puede financiarse por cómo funciona el propio juego de las finanzas en una situación de crisis como ha sido la crisis europea, las finanzas operan siempre con polos de alto valor y de mucha seguridad, son los dos polos sobre los que juegan la, digamos, las grandes estrategias de los hedge funds, de los grandes operadores financieros, cuando se desata la crisis de la deuda europea lo que sucede fundamentalmente es que los mercados, la bolsa, los títulos, los valores y las acciones tradicionales se caen, hay una baja fortísima, entonces, esa función la ocupan los títulos de deuda pública en los mercados secundarios de deuda. Los países del sur o los bonos de los países del sur ocupan la función de los títulos de mucho riesgo y alta rentabilidad y Alemania funciona como la como el hedge que dicen en inglés como la la operación de seguridad de esa misma de esa misma operación que es de baja rentabilidad y mucha seguridad y una capacidad de atraer capitales gigantesca que es lo que significa eso que el estado alemán tiene una capacidad de acción monetaria que no tiene ningún estado europeo y desde luego no lo tienen los estados del sur durante estos años el estado alemán ha seguido ampliando sus modelos de intervención social el Hartz IV que es una especie como de no es una renta básica pero bien es una cantidad de dinero que se da que es capaz de sostener por un pelín por encima del umbral de progreso a gran parte de la población es decir ha sido en esta competición entre estados que se ha generado con la crisis de la deuda Alemania ha sido capaz de por la vía de la capacidad del estado de intervenir de poner un cortafuegos a su propia represión salarial que es gigantesca es decir en el momento y esto es uno de los problemas de los esquemas de pues de default democrático de pago de deuda como se le quiera llamar o de movimiento sobre la situación europea en el momento en el que empiecen a aparecer problemas con bancos alemanes con los Landesbank con las cajas de ahorros a los que les han ido poco a poco pasando la mierda tóxica de 2007 y que se le han ido acumulando en el problema en el que Alemania tenga la más mínima dificultad para financiarse será cuando Alemania tenga empiece a notar su crisis a notarla y ojo que la hay pero de una manera muy peculiar como la tienen los países centrales europeos por goteo o sea uno va yendo yo por ejemplo voy muchísimo a Bélgica que es una situación no como la alemana pero parecida y a lo largo de 20 años he ido viendo como van poco a poco un nicho más un estrato más de población va cayendo justo por debajo de la línea en la que se supone que se estaba manteniendo y es el ritmo al que el Estado puede mantener o puede contener una crisis que es brutal en sus sectores privados entonces yo creo que este es el cuadro alemán y si ellos no se plantean realmente su agenda estratégica que últimamente lo que está es pues por ejemplo como la de Estados Unidos funciona mucho más de una forma de perfil de sierra de dientes de sierra de sube baja sube baja tenemos noticias como de caídas en las exportaciones alemanas y de subidas fulgurantes una detrás de otra ese es el ritmo que marcan las políticas del cuantitatifixing las políticas monetarias expansivas que lo que hacen es como arreones breves arreones de la demanda que son capaces de como de mantener la economía mundial en el 0 el 1 el 2% como muy muchísimo el 2% mantienen contienen pero no son capaces de generar un ciclo de crecimiento que vaya más allá porque en última instancia es un carrusel de dinero que tiene problemas para buscar nichos de inversión que están afectados por sobrecapacidad entonces yo creo que ese es un poco el panorama con el que juega Alemania y realmente por eso no se plantea realmente la cuestión de un digamos de una utilización efectiva o de una aceptación de esa complementariedad de los contextos europeos en términos productivos que por otro lado indefectiblemente le llevaría a aceptar que tiene que haber esquemas de redistribución de hecho es que ya los hay por la vía del Banco Central Europeo y de la financiación a los bancos centrales locales se ha ido colando una forma de redistribución que es completamente o sea en realidad es completamente disparatada y tiene unas funciones sociales mínimas pero es un poco inevitable en un contexto productivo que está vinculado y luego es muy curioso también en lo que antes decía sobre la función del Banco Central Europeo como si se quiere única institución con funciones propiamente estatales que opera como un capitalista colectivo que opera como un estado capitalista moderno por ejemplo cuando este otoño Draghi sacó adelante los programas de Quantitative Fishing de compra de compra masiva de activos que es como poner la masa monetaria mantener una masa monetaria muchísimo mayor en el continente europeo lo hizo contra el voto alemán es decir Alemania pensaba y con razón que ese tipo de políticas suavizan la necesidad de políticas de austeridad es decir en la medida en que estén lubricados los mercados las bolsas los mercados de deuda se mantengan unos niveles bajos porque las bolsas funcionan las medidas de austeridad no se viven como de una manera digamos dramática agónica como cuando el estado está estrangulado en su financiación porque los mercados de deuda están disparados no sé si con eso con eso explico la cuestión de las medidas redistributivas hombre las hay de muchos podemos pensar de distintos sectores más clásicas menos clásicas más vinculadas si se quiere a lo que eran las instituciones del estado del bienestar desarrollo de sectores sociales nuevos las podemos pensar yo creo que la renta básica focaliza muy bien lo que estamos diciendo porque es precisamente ir un paso más allá de ese tipo de formas de redistribución que yo creo que siguen siendo necesarias que son más clásicas que tienen más que ver con la ampliación y ya si pedimos si pedimos si pedimos ya pasos más allá no solo la ampliación del sector público sino su democratización su conversión en otro tipo de sector público donde nadie puede tomar una decisión delegada de privatizar por ejemplo todas esas formas de redistribución son necesarias yo creo que la renta básica y más para el territorio europeo no es la panacea o sea no hay que verlo como la solución de las soluciones pero creo que es una medida que por un lado visibiliza lo que podría ser una nueva política económica de redistribución y por otro y es muy importante creo que es necesaria para la construcción de pues si se quiere de nuevas clases sociales o sea si las clases son alianzas de sectores sociales que luchan y que tienen una realidad política ahora estamos en un momento en el que parece que se está construyendo recomponiendo algo que ya no es exactamente la vieja clase obrera aunque hay sectores de la vieja clase obrera que se incorporan pero hay otros muchos sectores fundamentalmente de la gran el gran desplome de lo que han sido las clases medias europeas que están convirtiendo en ser otra cosa eso necesita por un lado organización política y realidad política es decir que estos partidos Irizsa, Podemos etcétera asuman esa función de partidos de clase mucho más que de partidos populistas en mi opinión y por otro lado necesitan medidas económicas que estén pensadas no solo como medidas para salir de la pobreza sino como medidas dinamizadoras sociales capaces de favorecer nuevas formas productivas formas de separación parciales del mercado de trabajo de destrucción de la precariedad como forma de vida y a partir de ahí de relanzamiento del proceso de construcción de clase que como digo yo creo que en este momento lo hay pero es muy incipiente y necesita formas políticas y formas económicas que lo potencien si volvemos a esquemas de empleo a esquemas socialdemócratas a esquemas que van a buscar un pleno empleo que ni siquiera va a llegar porque es que no se dan las condiciones en el capitalismo mundial lo que estaremos es retrasando ese proceso de formación yo creo que podemos cerrar aquí gracias Tony gracias Isidro a todos por venir también a la Teneu Roch a Laura y a Ian Fibitz que nos han ayudado a montar este acto y nada recordaros que podéis comprar los libros bueno muchas librerías alternativas de la ciudad pero que también están publicados con licencias libres es decir que están colgados en la web en traficantes.net donde también los podéis comprar y nada muchas gracias buenas tardes gracias gracias